actualmente la gran mayoría de dispositivos móviles cuentan con una cámara y conexión a internet existen muchas aplicaciones de mensajería instantánea y con capacidad de llamadas de audio envío de archivos vídeos fotos es una cuestión bastante cotidiana no es nada sorprendente por el contrario la gran mayoría de personas lo hace constantemente incluso transmisión en vivo de vídeo por redes sociales para todos los contactos de distintas aplicaciones y claro en la actualidad las videollamadas son de lo más común que puede existir aunque antes de que skype o whatsapp facebook tuvieran esta capacidad que por cierto no lo hicieron desde sus inicios sino que fue desarrollándose en los últimos años hasta llegar a ser en la vida cotidiana actualmente antes de todo eso las videollamadas protagonizaron uno de los fracasos comerciales más sonados de la década de los 60s y 70s el primer aparato capaz de transmitir imagen además de voz y plenamente disponible para el público en general en eeuu se llamó picture fun y aunque no lo crean también además de ver a las personas que llamabas en su versión mejorada era posible incluso enviar documentos gráficos fotografías pero bien todo aparte en los años 30 se lograba transmitir vídeos sin mucha comprensión pero requería del uso de varias líneas telefónicas de forma simultánea lo que hacía inviable cualquier aplicación comercial en la década de los 50 consiguieron transmitir imágenes estáticas empleando una sola línea telefónica estándar y esto únicamente una cada dos segundos pero ya en 1964 los laboratorios bell mostraron públicamente su primer prototipo operativo en la feria mundial de nueva york el 20 de abril se realizó la primera videollamada transcontinental entre nueva york y california los aparatos eran cabinas de teléfono encerradas donde se instalaba el equipo que constaba de dos partes un pequeño televisor de forma alargada que transmitía la imagen y un teléfono en su lanzamiento en california la compañía instaló seis cabinas y se podía usar con o sin el altavoz una de las principales ventajas y apuestas de la nueva tecnología era para las empresas ya que el sistema permitía enviar documentos gráficos se podía hacer una llamada normal pero para hacer videollamada simplemente había que presionar un botón marcado con una letra v la empresa directamente involucrada a te invirtió cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo en tecnología de videoteléfonos desde la década de 1940 hasta 1960 el picture phone modelo 1 apareció en la feria mundial del 64 pero fue el modelo 2 el que marcó el comienzo de la primera red comercial para videollamadas este mismo modelo 2 se demostró públicamente por primera vez en pittsburgh estados unidos donde comenzó el servicio comercial el 30 de junio de 1970 el entonces alcalde de pittsburgh pittsburgh habló cara a cara con el ex presidente de alcoa john harper los dos hombres estaban a sólo una cuadra de distancia pero la prueba fue todo un éxito a te instalo cabinas públicas en nueva york chicago y washington sin embargo la obligación de tener que reservar con antelación de tiempo el uso de las cabinas públicas y el alto costo por minuto le restaron mucho impulso al proyecto pero aún con la poca demanda ni los laboratorios vea ni ate y te estaban dispuestos a tirar la toalla el siguiente hito fue la segunda versión del picture phone con el que ate y te pudo al fin ofrecer el primer servicio de videollamada accesible desde cualquier lugar con una línea de teléfono así toda empresa o particular interesado podía solicitar que le instalaran en la oficina o en el domicilio y disfrutar de esa tecnología futurista el modelo 2 todavía en blanco y negro funcionaba muy bien daba la oportunidad de poder usarse sobre el cableado estándar el potencial era enorme o eso creía ate y te que preveía 100.000 modelos instalados para 1975 y calculaban que un millón de unidades podría estarse usando para 1980 pero los problemas de comercialización seguían siendo complicados primero que los usuarios no se sentían tan dispuestos a mostrarse ante una cámara de buenas a primeras como ellos esperaban a eso debió contribuir los exagerados precios con los que se lanzó el dispositivo por ejemplo una llamada de nueva york a chicago de tres minutos de duración en las cabinas de teléfono instaladas por bell labs costaba alrededor de 27 dólares de entonces es como si en la actualidad alguien pagara 200 dólares por solamente llamar tres minutos una conversación de 15 minutos costaba aproximadamente 900 dólares ya en el plan comercial la instalación del picture fund costaba 150 dólares el primer terminal y 50 cada uno de los posteriores en la actualidad esto vendría a ser más o menos unos 750 dólares en total al gasto inicial había que sumarle una estratosférica tarifa de plan de 160 dólares por 30 minutos de videollamada cada mes y si uno quería utilizar más de ese tiempo cada minuto extra sumaba casi dos dólares de lo de hoy en día es decir nadie podía quedarse colgado en esos dispositivos para la época los costos de instalación y de cobro por minuto nunca se pudieron reducir la gente perdió totalmente el interés para 1975 los cálculos habían fallado la realidad fue muy dura la realidad fue catastrófica la adopción del aparato futurista no llegó ni al 1% para 1973 sólo había 453 picture funds activados los precios desmotivaron a la gente y el proyecto terminó hundiéndose ya que el precio de conexión había que añadir el alquiler y mantenimiento del aparato que ascendía más o menos a 160 dólares en la época actual sería poco más de 2000 dólares y aunque regalaban los primeros 30 minutos lo que terminaba pagando el usuario era demasiado dinero todo el proceso de adquisición instalación y pagos primarios podía ascender hasta un equivalente de 4 mil 700 dólares en la actualidad una verdadera fortuna para cualquier hogar incluso de clase media picture fund no sólo fracasó en las expectativas fue un espectacular fracaso comercial AT&T había invertido muchos años de investigación y un promedio de 500 millones de dólares más o menos como en la actualidad una empresa de 2.500 millones todo ese proyecto que fracasó llegó a su fin en 1974 cuando AT&T decidió tirar la toalla por completo después de los desastrosos resultados nunca lograron tener ni siquiera 500 clientes su cifra máxima quedó en sólo 453 el último año antes del cierre total las cabinas públicas no recibieron ninguna llamada durante los seis meses siguientes a su instalación sólo se hicieron 71 vídeo llamadas en total posteriormente la tecnología como sabemos ha evolucionado muchísimo la comunicación ha avanzado a grandes pasos aparecieron los teléfonos inalámbricos los celulares que con los años fueron más compactos y adquirían más funciones hasta llegar al año 2000 cuando se les integra cámaras a dichos dispositivos más de 50 años después de la primera video llamada se vería el renacer el interés por dicha función pero esta vez el internet tenía más potencia y presencia el resto de la historia ya todos la conocemos con nuestros dispositivos móviles hoy en día hacer una video llamada es cuestión de un toque algún icono de una aplicación en nuestros teléfonos inteligentes de manera instantánea puedes platicar en tiempo real con cualquiera de tus contactos simplemente con tu teléfono y una conexión a internet y bien gracias por quedarte hasta el final este ha sido un trozo de historia que es importante conocer puedes suscribirte y compartir para crecer en la comunidad sin más que agradecer hasta la próxima chao